Bueno, estamos en un año electoral. Gabriel Solano, precandidato a presidente de la Nación por el Partido del Obreo. Muchas gracias, bienvenido a esta entrevista con Ciudad Televisión. Gracias por la invitación. Bueno, una agenda muy cargada en estos últimos días, ¿verdad? Sí, vengo de varias provincias y bueno, la presidencia del Chaco está prevista de antemano porque, bueno, se vota el domingo y queremos apoyar a nuestros candidatos, a nuestro candidato, a gobernador Germán. Bueno, pero llego en un contexto, déjame decir una línea que estoy obligado a hacer sobre esto una mención porque llego a una provincia conmocionada, conmocionada por la desaparición de Sicilia. En Buenos Aires yo ya había visto varias notas que estaban saliendo prácticamente en todos los portales, en todos los principales diarios y cuando llego acá me confirman que esta situación es realmente conmocionante. Tanto por lo que se puede suponer de que es un crimen aberrante como también por las responsabilidades políticas que están detrás. Eso creo que lo hace todavía más grave el hecho, no se trata solamente de una cuestión, de un crimen particular de una persona, sino que acá esto tiene ramificaciones que van hacia arriba. Así que primero quiero darle mi apoyo, mi solidaridad a la familia de Sicilia, pero también a toda la parte del pueblo chaqueño que está en la calle, está reclamando por justicia, quiere saber qué es lo que ocurrió. Y creo que es importante saber lo que ocurrió, no solo a los responsables directos de esta situación, sino también los políticos, porque ahora faltando pocos días cambian las listas. Uno puede pensar qué hubiese pasado si esta situación se conocía la semana siguiente. Estaban en las listas un grupo de personas que probablemente están afectadas o son directamente responsables de un crimen que puede ser aberrantes. Así que esto tiene que saberse que hay consecuencias políticas, las queremos investigar, queremos que el pueblo chaqueño tenga todos los elementos en sus manos para poder incluso votar con conocimiento de causa. Y no que se entiende después de haber votado, quiénes son los responsables políticos de esta situación. Es cierto. Gabriel, llegaste entonces en un contexto en el que, bueno, te encontraste con esta situación en la provincia y bueno, era necesario, como decías. Sí, que ojo, dejamos de crear una cosa más, no es solamente un tema de Chaco. No, totalmente. Estamos en situaciones muy difíciles en todo el país. A mí me ha pasado, de alguna manera, armar una campaña electoral y modificar la agenda que uno tiene prevista siempre con los compañeros y las compañeras por situaciones de este tipo. Un día nos levantamos y escuchamos que en un barrio de La Matanza, que se llama Las Antenas, había un grupo de narcotraficantes que vieron ingresar a ese barrio y asentarse en él, reclutando a los pibes de 12, 13 años como soldaditos de los narcos. Modificamos a la gente y fuimos a ese barrio a reunirnos con los vecinos, darle nuestro apoyo y ver cómo podíamos colaborar. Esto pasa todo el tiempo. Esto pasa todo el tiempo. O situaciones políticas distintas. Ayer hicimos una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, en la casa de Jujuy, porque en la provincia de Jujuy está habiendo una enorme manifestación de docentes, de empleados de la salud, de empleados públicos, por una reforma constitucional que quiere directamente prohibir el hecho de la protesta. Es decir, las campañas electorales son dinámicas y tienen que recoger, al menos para nosotros, los reclamos más acuciantes del pueblo. Así que estamos en esto. Es la función del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Bien. La pregunta que quería hacerte a vos, me da el punto de vista también para este libro, es por qué fracasó la democracia. Mirá, lo que estamos hablando son manifestaciones muy claras de un fracaso. Tenemos, pasaron 40 años, yo saqué un libro, por eso me lo preguntás, ¿no? Totalmente. Y que este año se cumple 2023, 1983, 40 años de gobiernos democráticos, que habían prometido que con la democracia se iba a comer, nos íbamos a educar. Bueno, lo que ya sabemos, ocurrió lo contrario, exactamente lo contrario. Tenemos casi el 60% de nuestros pibes en condición de pobreza, mañana se va a conocer la inflación, vamos a tenerla más alta en los últimos 30 años en Argentina, de los 30 años, y lo que viene puede ser peor, porque se está discutiendo a nivel nacional, reclamado por el Fondo Monetario, una devaluación monetaria que llevaría todavía la inflación a cifras mayores. Tenemos estados que se van convirtiendo en narcoestados, con la completa descomposición de las fuerzas de seguridad. Tenemos un sistema previsional saqueado. Tenemos un régimen laboral que es terrible, porque hoy en Argentina de cada dos laburantes uno está precarizado, bajo distintas modalidades. Es decir, es muy claro el fracaso. ¿Y por qué fracasó esta democracia? Esta democracia fracasó, ¿sabes por qué? Porque continúan los intereses capitalistas de la dictadura militar. Y esto lo han hecho todos los gobiernos. A mí me parece importante que uno se pregunte, y que el electorado tenga claro al momento de votar, ¿quiénes son los responsables de esta situación? Y los responsables son indudablemente todos los que han gobernado. Y tiene nombre y apellido. Hoy es el Frente de Todos. A veces la palabra Frente de Todos se la quiere obviar, ¿no? Parecía que nadie es responsable de este gobierno, nadie se hace cargo. Pero es Alberto Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner, es Sergio Maza, en esta provincia, Capitanich. Ahora, no son solo ellos, los que lo gobernaban antes también, Mauricio Macri, Vidal, todos. O sea, acá hay distintas fuerzas políticas que se han alternado en el manejo del Estado y que han terminado gobernando para los mismos intereses capitalistas y han llevado a Argentina a esta situación tan difícil, tan sin salida que tenemos. Desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, venimos justamente a oponernos a esos intereses y a plantear una transformación del país integral, que termine con el saqueo de los recursos naturales, que termine con el dominio del Fondo Monetario y la política económica, financiera y social del país, que recupere el salario, las jubilaciones, el trabajo. Que permita desarrollar un plan de vivienda como corresponde, porque Argentina tiene una falencia de 3 millones de viviendas, es decir, 15 millones de personas, que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no le dan solución. Son temas claves que plantean justamente una transformación política y social de Argentina que solamente lo puedan hacer la izquierda y los trabajadores. Hablabas del kirchnerismo. Notás que muchos hablan de esto, algunos analistas políticos. ¿Hay un fracaso del kirchnerismo por ahora? No, completo. Completo. Vos te das cuenta de lo siguiente. El kirchnerismo tuvo que poner, Cristina en particular, a Alberto Fernández. Ella lo puso. No me acuerdo la fecha exacta, porque tampoco me dedico a estudiar fechas exactas, pero ella puso a este presidente mediante un video que hizo, un tuit y todo. ¿Quién gobierna hoy Argentina? Efectivamente. ¿Quién tiene el poder? Cristina y Maza. Alberto Fernández hoy toca la guitarra. Eso es que decimos claramente. El otro día se hizo un acto en la Plaza de Mayo, el 25 de Mayo, y estaban todos los funcionarios más importantes del gobierno, estaba el ministro del Interior, estaba el ministro de Economía, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los gobernadores del país, y estaba Alberto Fernández en una imagen que bajaba un avión con un asesor que le bajaba la guitarra. Hoy gobierna Cristina y gobierna Maza. Llevando adelante, ¿qué política? La política que dicta el Fondo Monetario Internacional, que ha llevado que después de las rebajas salariales, previsionales que hizo el gobierno de Macri, este gobierno la profundice. Que ha llevado a que tengamos en la Argentina una pobreza que ha crecido, una inflación que se ha duplicado. Esto es responsabilidad directa de este gobierno que hoy tiene a Cristina. ¿Quién es como su principal dirigente de política? Volviendo de nuevo a lo que se hacen los analistas políticos, y demás hablan de que, de alguna manera, el hartazgo y el cansancio de la falta de conocimiento, no, sino de credibilidad que tiene la política en el país, es lo que, de alguna manera, creó crecimiento de la imagen de Milley. ¿Coincidís? A ver, en parte sí. Obviamente creo que no está mal ese análisis, pero se puede un poquito hacer precisiones más justas. Lo de Milley todo eso es una gran incógnita. Dejame aclararlo porque, Milley las encuestas anticipan un determinado resultado, pero cuando va a las provincias, eso no se concreta. Me importa mucho el caso de la última elección, que fue la de Tucumán, porque él fue personalmente en varias oportunidades a Tucumán, apoyada a Bussi, el hijo del genocida Bussi, y sacó el 3% de los votos. Cuando Bussi había ido a elecciones sin el apoyo a Milley, había sacado el 15% de los votos. Entonces ya no queda claro si Milley le sumó a Bussi o le arrestó a Bussi. Bussi pasó del 15% sin Milley al 3% con Milley. Entonces uno tiene el derecho a preguntarse si eso que las encuestas están avizorando se va a concretar o no. Lo sabremos el 13 de agosto. Hoy no lo podemos saber. Pero partamos que las encuestas dicen la verdad. Partamos de eso. ¿Cuál es mi conclusión? Porque vos me podés hacer una pregunta todavía como te puedo decir, más incómoda para mí. ¿Por qué esta bronca la canaliza más la derecha que la izquierda? Porque a mí no se me escapa ese problema. Soy indiferente a esa situación. Y yo creo que puede pasar lo siguiente. Hoy en Argentina para mucha gente gobierna un gobierno que parece medio de izquierda. Porque hablan de una determinada forma, porque demagógicamente invocan determinadas causas populares, porque se dicen defender los derechos humanos. Yo pienso que no tiene nada de izquierda, que es un gobierno del FMI. Pero hay una confusión al respecto. A mí me pasa todo el tiempo. Dicen, che, pues ustedes con el kirchnerismo no tienen... Acá ni que hablar con Capitanich, que muchas veces quiere invocar causas populares. Entonces mucha gente dice lo siguiente. Si acá gobierna algo que parece de izquierda o progresista, y que encima toma algunas medidas de intervención del Estado, por ejemplo, yo siempre me gustó este ejemplo. Se llama un cepo cambiario, pero sigue habiendo fuego de capitales, y se produce un desdoblamiento del tipo de cambio terrible. Se arma una ley de alquileres y nadie puede alquilar. Se arma un plan de precios justos o precios cuidados, o como quiera llamarlo, y tenemos la inflación más alta en los últimos 30 años. ¿Qué hizo una parte del pueblo? Bueno, si gobierna alguien que parece de izquierda, y toma algunas medidas de intervención del Estado, y no va tan mal, hagamos lo contrario. Entonces, pendularmente parece que va a la derecha. ¿Qué concluyo yo de esto? Que la izquierda, si quiere ser la que encabece la bronca que organiza el pueblo, tiene que ser claramente independiente del kirchnerismo. Esto ha llevado incluso a que el frente de izquierda tenga un debate interno, porque somos cuatro partidos dentro del frente de izquierda, y la fórmula que va encabezada Mian Breckman, a nuestro entender, está todo el tiempo, como se dice habitualmente, coqueteando con el kirchnerismo. Y eso nos hace corresponsables a nosotros del fracaso del país. Cuando el programa de izquierda no se aplicó en la Argentina, acá se aplica un programa capitalista de fondos monetarios a través del gobierno del frente de todos. La izquierda tiene que ser independiente y tiene que poner lo mejor suyo para organizar el pueblo, incluso, ¿cómo decirlo?, de manera muy independiente al Estado. Porque cuando las organizaciones populares terminan siendo cooptadas por el Estado, terminan con cena. corrompidas internamente de la peor manera. Nosotros queremos la independencia de las organizaciones populares, de los sindicatos, de los centros de estudiantes, de las agrupaciones de mujeres, de los trabajadores desocupados, que sean independientes del Estado, para que puedan defender sus objetivos originales sin ningún tipo de condicionamiento. Y la izquierda tiene que jugar un papel importante acá, porque uno tiene que preguntarse ¿qué izquierda tiene que tener el pueblo argentino para lo que viene? Entonces uno ahí te lleva a que preguntas ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es si gana, junto por el cambio, gana el frente de todos, lo que viene es más devaluación, es más inflación, es menos salarios, hay reformas laborales. Entonces, la solución tiene que ser cómo vamos a enfrentar esto, con qué programa lo vamos a hacer. Y la izquierda que necesita a nuestro pueblo es una izquierda que pelee, que organice, que tenga un programa independiente, que plantee la recuperación del salario desde el primer día. Argentina necesita un salario mínimo equivalente al canasta familiar, y se puede hacer. Una jubilación del 82% móvil de ese salario mínimo, lo que te decía antes, un plan de viviendas, y terminar con lo que es esta situación de Argentina colonizada por el Fondo Monetario. Bueno, supongamos del otro lado de la pantalla a un televidente, alguien lo está viendo, y dice, bueno, en la misma situación, en la que también, quizás, por desconocimiento, por cansancio, no sé quién votar. ¿Qué le decís? ¿Qué nos vota a nosotros? Por lo siguiente, mirá, acá en Chaco, que lo vota a Germán, a nivel nacional, ¿qué nos vota a nosotros? ¿Sabes por qué? A veces hay que probar también. Lo que ya se probó hasta ahora fracasó. Estos 40 años, hablábamos antes del libro que se ha quedado, estos 40 años gobernó el peronismo en sus diferentes variantes, el radicalismo, el macrismo, todos han gobernado, menos la izquierda, y el país está literalmente hecho pelota. Entonces, siempre hay una frase que a mí me parece muy correcta, que es, si uno sigue haciendo lo mismo, no puede esperar resultados distintos. Entonces, yo le digo al electorado que tiene que modificar su voto. Y lo nuevo no es mi ley, porque mi ley gobernó a Argentina bajo la década del 90 de una manera muy clara, al punto que hoy está armando las listas en las provincias reclutando elementos de menemismo o medio de desecho. O, la política de mi ley en buena medida se aplicó bajo el macrismo. Entonces, si mañana gana mi ley, olvidate del derecho laboral, olvidate de la jubilación, olvidate de la salud pública, de la educación pública, todo esto está bastante mal ya, está todo bastante maltrecho. Mi ley viene a profundizarlo. Entonces, hay que votar a la izquierda. Ese es el mensaje que quiero dar. Y si votamos a la izquierda, para lo que viene vamos a estar más fuertes. Vamos a estar más fuertes. Y nuestros adversarios, nuestros enemigos van a estar más asustados. Pero cuando digan, vamos a hacer una devaluación para sacarle más salario al laburante, van a decir, ojo que el pueblo votó a la izquierda, no se la va a bancar fácil. ¿Se entiende? Ese tema me parece muy importante. Gabriel, gracias por esta entrevista con todo el equipo. Gracias. Gracias.